Hola, mi nombre es Mario Avellaneda, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los procesos de ordenamiento territorial y la planificación territorial y las herramientas para poder enseñar estos procesos en entornos académicos y poder también utilizarlos en procesos de participación y en escenarios con actores interesados en estos procesos. En ese contexto, hoy traemos en Yo Recomiendo una página de internet que se llama Jugadores Urbanos y que incluye distintas herramientas pedagógicas y lúdicas para poder entablar este tipo de procesos con distintos actores involucrados. En esa línea, Jugadores Urbanos nos ofrece juegos de mesa, talleres, juegos remotos, juegos de roles que nos permiten identificar las distintas condiciones y las distintas discusiones a propósito del ordenamiento territorial. Tenemos juegos que se han desarrollado en Latinoamérica, especialmente en Argentina, en Brasil, en Colombia, a propósito de las condiciones técnicas y los aspectos relacionados con las distintas preocupaciones en torno a los procesos de las ciudades. En este sentido, tenemos herramientas asociadas a juegos de cartas como el tarot urbano desarrollado en Colombia que permite identificar distintos tipos de propuestas alrededor de las ciudades y también distintas problemáticas sobre las cuales se puede socializar y sobre las cuales se puede aprender. Las discusiones de los usos de alto impacto, las decisiones asociadas a las zonas de protección o a las zonas de conservación por valores patrimoniales y en general distintos aspectos y distintas temáticas que pueden abordarse de manera pedagógica y lúdica en este tipo de procesos que son tan complejos. También tenemos en este abanico de posibilidades las opciones de juegos remotos o de juegos que incluso se pueden descargar, imprimir y empezar a aplicar en nuestros entornos teniendo en cuenta que en este momento la construcción de las ciudades no solamente se centra en la toma de decisiones o en procesos técnicos cerrados sino que debe incluir procesos de participación ciudadana incluso en este momento de la pospandemia en donde las actividades locales y los servicios urbanos en la proximidad son tan importantes.